Pues a la información de pronóstico del tiempo, un gusto poder saludarle en esta mañana de jueves donde las condiciones se muestran algo frescas a esta hora de la mañana. Así que, y a pesar de que el cielo se encuentra estupendamente hermoso y que la mañana está muy linda, sí es importante salir de casa con un suetercito, aunque sea ligero, yo sé lo que le digo, se siente algo fresco, además de que el ambiente es muy cerco y a qué se debe todo esto. Bueno, el día martes pasó por la región un sistema frontal, este fue el número 23 de la temporada, a esta hora del día o en esta ocasión ya de jueves se ubica la porción sur sureste de la nación, afectando mayormente en ese punto o tal vez beneficiando con probabilidad de precipitación y también tendencia a condiciones ligeramente frescas en el termómetro. Podemos apreciar en pantalla prácticamente nosotros tenemos ausencia tanto de nubosidad como de lluvia, es decir, que no va a dominar para nosotros un ambiente algo lluvioso para los próximos días. Esperamos se mantenga de esta forma, sin cambios demasiado importantes. Sí, el día de hoy está la jornada pues algo fresca, pero será el único día ya de esta semana, incluyendo el fin de semana, donde podríamos tener tendencia hacia el frío, si acaso, porque en otros sectores las condiciones son mucho más bajas en el termómetro. Por ejemplo, si usted me acompaña en esta gráfica, nos damos cuenta de lo que ocurre, por ejemplo, en Durango, en Zacatecas, en Torreón, en Chihuahua, en esos sectores, las temperaturas están entre 2, 4, 3 grados centígrados, allá sí hace mucho frío. Nosotros solamente tenemos ambiente fresco, por ejemplo, en la zona de Novolaredo, de Reynosa, también de Piedras Negras, las mínimas entre 5 y 7 grados. Los nublados, como se puede dar cuenta en pantalla, son medios o escasos, es decir, que dominará prácticamente un ambiente muy, pero muy seco, tanto el día de hoy como en las próximas horas. Además, le tengo excelentes noticias, porque las rachas de viento o la velocidad del viento que estuvo en incremento desde el pasado miércoles y también el pasado martes por la noche, esperamos ya se hacen bastante. Apenas y sentiremos un poquito de viento, más o menos entre 10, 15 kilómetros por hora a lo largo del día, así que poco a poco va minorando la velocidad de este factor, gracias a que pasó pues este frente frío que le platicó. Ahora bien, si revisamos las temperaturas, nos damos cuenta que el día de hoy sí están mucho más bajas, entre 23, 24 grados las máximas. En días atrás llegaban casi a los 33 grados, bueno, hoy costarán de un ambiente mucho más agradable, el cielo se mantiene como común denominador despejado y en la zona de Dr. Arroyo sí puede hacer un poco más de frío por la mañana, así que a protegerse bastante bien, 4 es su mínima. Pasamos ahora al pronóstico del territorio tejano, iniciamos en Houston el día de hoy, hace algo de frío, su mínima es de 38, la máxima apenas de 66, el próximo viernes, es decir, ya el día de mañana para el fin de semana se espera que el ambiente continúe de esta forma, las temperaturas mínimas entre los 40 y las máximas más o menos de 67 a 70 grados Fahrenheit. En Dallas, allá en el Metroplex, en Forward, a quienes por supuesto les mandan un caluroso abrazo, que sienten algo de frío, yo sé, la temperatura mínima es de 36, la máxima de hoy en 67, el día de mañana viernes llegan a los 60 y después el próximo sábado se recuperan más o menos a los 62 en la máxima y la mínima por ahí de los 45, ya para el domingo la van a pasar bastante bien, yo sé que están pendientes del clima pues para organizarse y ver el superpazón. Por lo pronto pues así estarán las condiciones el día de hoy, así que vaya planeando el día de hoy jueves, tenemos al momento condiciones de escasa nubosidad en prácticamente toda la ciudad, ha amanecido, le hemos presentado la postal regia del día, como solamente aquí en Infosieta lo sabemos hacer y usted ya nos está haciendo llegar bastantes fotografías y por supuesto le agradecemos eso, esperamos que durante buena parte de esta mañana de jueves la tendencia es un ambiente fresco además de seco, como le reitero, la temperatura que tenemos al momento es de 12 grados y esperamos más o menos una máxima de 21 en este día, los nublados serán medios escasos sin probabilidad de precipitación y en la noche, ojo, si tiene algún evento, algún plano, alguna reunión, esperamos que el termómetro descienda más o menos a los 14 grados centígrados prevaleciendo un ambiente también algo fresco. El día de mañana que es viernes y que por supuesto vamos a arrancar el fin de semana con todo, esperamos que el termómetro se mantenga en mínimas de 3 y máximas más o menos de 22 a 24 grados, hablando del próximo sábado que es cuando juegan los tigres para el domingo que es el Super Bowl y que yo sé que aquí también hay bastante, bueno, afición hacia el americano, también esperamos condiciones agradables, sobre todo no se me va a preocupar si usted tiene por ahí la carnita asada al aire libre, la barbacoa, la reunión con los amigos, esperamos una máxima de 19, algunos nublados, pero bueno, no vemos lluvia. La siguiente semana esperamos que el termómetro se mantenga en máximas de 26 y hasta 28 grados centígrados, lo vamos a pasar bastante, pero bastante bien la próxima semana. Por último, pues me despido con la postal del día que en esta ocasión me la hace llegar Rubén Miranda, no solamente a mí, también hizo copia a mi compañera Andrea y a mi compañero Julio César Cano y aquí está por supuesto plasmado el amanecer del día de hoy, pero nada más qué colores. Ánimo, por favor, en esta ocasión de jueves es quincena, el día está hermoso, tenemos temperatura fresca y amanecimos, que eso, bueno, es obviamente motivo para despertarse con la sonrisa y el agradecimiento. Vamos por supuesto a más información, yo los saludo en un momento más aquí en Info7, bendiciones.